Buenas tardes amigos de Periódico Central, Mariana Salinas reportando pues justamente desde la unidad médico familiar 55 que se encuentra en Amalucan, estamos en la jornada vacunación contra la COVID-19 para adultos mayores de 60 años en esta sede, en este hospital del IMSS, pues se está aplicando la segunda dosis de la fórmula china de Sinovac, este hospital fue habilitado como una de las sedes alternas a la 25 zona militar luego de que esta sede se cancelara el proceso debido a la mala organización del ejército el día de ayer 11 de mayo en la 25 zona militar, a pesar de eso pues vemos que aquí hay algunos militares de la brigada de vacunación contra la COVID-19, se están registrando largas filas en esta en esta unidad de medicina familiar al norte de la ciudad de Puebla. Vamos a ver que pues la fila recorre toda la unidad médico familiar y termina de regreso en el mismo punto donde inicia. Algunas personas comentan que llegaron desde muy temprano a formarse pese a que no era su horario, aún únicamente se está aplicando... Bueno pues así luce la aglomeración de las personas en este en este punto de la capital, en donde pues justamente se está llevando a cabo la segunda jornada de vacunación masiva para adultos mayores de 60 años, en este punto pues los adultos están recibiendo la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 para completar su inmunización de la fórmula china Sinovac. Aquí podemos ver que muchas personas siguen llegando, muchas personas siguen buscando el final de la fila, los adultos mayores pues justamente no respetan la sana distancia, pese a que es una de las medidas sanitarias vigentes, aún por la contingencia que estamos viviendo. Y es que bueno, aunque ayer comentaron algunos usuarios en redes sociales que en este centro de salud la afluencia de las personas era muy baja y pasar a recibir la vacuna era más rápido, bueno pues hoy el proceso es bastante lento, aquí podemos ver que continúa la fila de espera. Esta da completamente la vuelta a la unidad de medicina familiar de Amalucan, pueden ver que pues nadie respeta la sana distancia y es que bueno también comerciantes ambulantes han llegado aquí a ofrecer productos, a ofrecer comida. Ahora de este lado pues están saliendo los adultos mayores que ya recibieron la segunda dosis y que después de un rato de observación, bueno pues fueron dados de alta por un médico que pues tuvo que vigilar que no tuvieran ninguna reacción alérgica, ninguna reacción luego de recibir la inmunización. Pues aquí vemos que pues bajo los rayos del sol miles de personas siguen esperando su turno, muchos de ellos llegaron desde las once de la mañana, otros más desde las doce del día. El retraso de este, en este centro de vacunación, el tiempo de espera es cerca de hora, hora y media para recibir la inmunización. Sin embargo, bueno pues es un proceso mucho más organizado, elementos encargados de este proceso de vacunación en esta clínica, bueno pues pasan por la fila ayudando a los adultos mayores con su documentación, les piden corroborar bien la ficha de registro de la primera dosis, muchos de ellos recibieron esta primera inmunización en Ciudad Universitaria. Y pues luego de que el protocolo sanitario de vacunación en la 25 zona militar, pues no tuviera buen efecto, fueron caos prácticamente, pues la Secretaría de Salud decidió habilitar este centro de salud como una sede alterna, en donde únicamente se está aplicando la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus de la fórmula china Sinovac. Las calles, bueno pues están cerradas, las calles alternas están cerradas, entonces pues se registra bastante tráfico de transporte público y de automóviles privados en las calles aledañas, aunque la fila es larga, bueno pues la espera y un poco tardado, el proceso es más ágil, la fila sí va avanzando. La mayoría de estos adultos mayores llegaron cerca de las 11 de la mañana, en el turno intermedio para los adultos que tienen un apellido entre la letra F y J, entre una edad de 60 y 69 años. Aquí sigue, sigue se espera, recordemos que bueno pues la clínica también sigue operando con normalidad, la unidad de medicina familiar sigue operando con normalidad. Esta vila pues prácticamente da la vuelta a toda la clínica, sin embargo pues no se ha extendido a otras calles, avanza paulatinamente, se ve que los adultos mayores no han esperado tanto tiempo, sin embargo pues bueno, la mayoría comienzan a estar un poco incómodos por el calor, por las inclemencias del tiempo. Aquí pues la fila sigue aumentando. De este lado, bueno pues justamente como les comentaba, la unidad médico familiar sigue operando con normalidad. Este es el final de la fila, casi a la entrada del IMSS de Amalucan. Este es el final de la fila, esta unidad se caracterizó por ser una en donde hubo mucha afluencia en la mañana, pero con el paso de las horas, poco a poco, se reguló la atención de los adultos mayores en esta sede de vacunación en la capital poblana. De este lado podemos observar que bueno, el personal médico, el personal encargado del registro de adultos mayores, pues da preferencia a las personas que tienen alguna discapacidad, da preferencia al paso, a las personas que usan bastón, que vienen en silla de ruedas, para que no esperen tanto, solicitan los encargados de la jornada de vacunación. En este punto pues bueno, que justamente los familiares que vienen en apoyo de los adultos mayores, pues acudan directamente a la entrada si es que su familiar trae alguna discapacidad en el fondo, adentro del lugar donde se aplica la vacuna, pues se les otorga a los adultos mayores una pequeña botella de agua para que se hidraten, mientras esperan unos minutos a ser monitoreados por el personal médico en caso de presentar algún síntoma posterior a recibir la vacuna contra la COVID-19. Bueno, pues justamente este proceso pues es un poco más organizado, es muchísimo mejor informado, las personas pues acuden a servidores de la nación que pasan paulatinamente por la fila, que informan sobre el horario, sobre los documentos que tienen que traer para recibir la indemnización. sin embargo, bueno, por momentos se aglomeran las personas en una sola, en un solo lugar. También pues por el paso del comercio informal, pues también esto se ve un poco más aglomerado, que incluso se instalaron aquí una imprenta, una imprenta provisional. Sin embargo, bueno, pues este proceso es más ágil, como pueden ver, la fila avanza bastante rápido, muchos adultos mayores siguen a la espera, sin embargo, bueno, la fila por momentos se acorta, por momentos se hace un poco más larga, pero avanza con normalidad, avanza con muchísimo mayor agilidad que el día y ayer en donde pues se registró un caos completo de la 25 zona militar. Este proceso pues transcurre en calma, las personas pues sí, tienen que esperar cerca de una hora, hora y media para ser atendidos, pero pues consideran que es un tiempo normal, siendo que bueno, ayer las personas que acudieron a la 25 zona militar, esperaban incluso por más de tres horas para ser inoculados con la segunda dosis de Sinova. A pesar de que bueno, pues la espera es bastante larga, algunos adultos mayores llegan solos, sin embargo, bueno, el comentario de la mayoría es que sí está avanzando bastante rápido esta fila. Al interior, bueno, pues justamente le dan prioridad a las personas que tienen alguna discapacidad que vienen en bastón, en silla de ruedas, al interior pues les dan una botella de agua para que se hidraten un poco los adultos mayores que ya estuvieron esperando bastante tiempo. Y bueno, reciben la dosis, después de un tiempo de observación, salen y pues la fila se va agilizando en esta clínica.